A ver, ¿creen que sea un poquito peligroso ver este video? La historia de Jesús. Ok, puede ser interesante. Sí fue un canal totalmente rando, ¿no? Así como que... Guau, reculturizándonos desde nuestra religión, ¿no? Imponiéndonos una religión. Pero lo que me da miedo es que es de Jaro. Y bueno, Jaro... Jaro... Bueno. Creo que la canción no era así, pero ya con el micro al cátel parece que suena como un pescao. Hoy estoy contento porque por fin es Navidad. No mames, no mames. Es abril. A veces siendo Navidad de este mismo año... Mejor, doble regalo. Ah, no, no, no. Espera, espera, que he hecho mal los cálculos, que mis padres están divorciados. ¡Cuál triple regalo! ¡No! Y como bien sabes, hace unos cuantos meses hice un vídeo sobre la Biblia en que hablé sobre la historia de la Tierra y cómo se crearon... De hecho, eso me lo vi yo offline. Curiosamente, aunque si ese su chiste es todo su humor negro, sí te resumo un poquito. O sea, obviamente no toda la vida porque es larguísimo, pero sí te va a entender muchas cosas importantes. No, eso quiera. ¿Y cómo se crearon estas especies tan bonitas de aquí? No, no. No, chorrito. Así que en el vídeo de hoy voy a hablar sobre la vida completa de Jesús desde su nacimiento hasta su funa. Me da miedo porque este canal ya se está poniendo cristiano, ¿no? La primera funa puede ser. Luego el siguiente vídeo con Inteligente Artificial. Top 10 mejores booty clubs de España que no te puedes perder. Esta historia está registrada por los cuatro evangelistas y todo empieza hace 2028 años. O depende del año en que estás viendo este vídeo, añadiendole cuatro años... ¡Ah, de verdad es antes de Cristo! De verdad, no entiendo por qué Jesús nació el año... Si es niña, Satanás. Si es niño, Satanás. Cuatro antes de Cristo no debe ser el cero. Porque hace de antes de Cristo y de C, después de Cristo, me hago el preocupado, ¿no? O a ver, ¿pa' qué mentir? Si me son los putos cojones. Todo empieza en este pequeño ponecito de aquí, llamado Nazaret. En que sería el lugar donde nacería el admin, el follador de las mils... Y lo que más... ¿Sabes qué pasó? Yo tenía... Yo tenía una niña que me gustaba a mí en la primaria, se llamaba Nazaret. Y totalmente, como yo tenía una familia medianamente católica, porque mi mamá sí me obligaba a ver películas, ir a la iglesia y todo eso. Demasiado, totalmente extraño. Es como, espera, ¿tu mamá es...? No, tu mamá no, ¿tu hermana? Porque era la hermana de una niña que me gustaba. ¿Tu hermana es Dios? Pero en esa época, a día de hoy, aún siguen vigentes. ¿Esto es Nazaretos, Perú? ¿Qué es esto? Es que las casas que estaban en esa época, a día de hoy, aún siguen... Man, sí parece... Sí me diría, papi, es que alguien vive acá. Pero fácil, es una construcción antigua, ¿no? Vigentes. No sé qué material lleva ahí, pero... Joder, hermano. Es broma, ¿eh, chicos? No es Nazaretos. Finalmente es Perú, 2021. No, espera, ¿sí es Perú o por... No puede ser que sí sea Perú. De hoy, aún siguen vigentes. No sé qué material... No, no es Perú. No, 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 claro, no es Perú. No es Perú, no es Perú. Te voy a decir por qué. El follador de las mils. Y lo que más me impresiona... El cielo es azul. Es que las casas que estaban en esa época... Imposible, Perú. A día de hoy... Es imposible, debe ser Chile o Colombia, fácil. Aún siguen vigentes. No sé qué material lleva ahí, pero... Joder, hermano. Es broma, ¿eh, chicos? No es Nazaretos. Ah, es verdad. Y hay plantas. Finalmente es Perú, 2021. Bueno, eso sí puede ser Perú. Su madre se llamaba María y era ama de casa, como debe ser. Y su padre era José, que se dedicaba a la carpintería. Y un día a María se le apareció un ángel. Ya empieza a tomar fumada la historia y dice... What the fuck? Dios te eligió a ti y tendrás un hijo que se llamará Jesús y será el salvador del mundo. Mano, estoy tratando de un catálogo Mandela. Pensé que sería como catálogo. Embarazada siendo virgen. Qué turbio, ¿no? El José diría algo estilo... Joder. Me pregunto si ciertamente María luego de eso sí consideró su virginidad. No, tipo, a ver, quizás si era virgen hasta... ¿Cómo se llama? Hasta salir embarazada de Jesús. Pero me imagino si quizá luego habrá una historia de que quizá pudo haber tenido un hermano. Uy, pues no sé, pues... A ver, luego con José quizá pudo haber pensado tener un hijo ellos propios, ¿no? ¡God! La verdad no sé si eso es real, sinceramente. No sé, es disinformación. De un random. Cuanto más mal estén en la economía, más pos... A ver, no lo veo tan loco, considerando cómo era antes. ...y las posibilidades hay de que pidiera un hijo al mundo, porque eran pobres y no sabían dónde estacionarse para que María diera luz. Ya que el emprendedor Román Augustio, o mejor conocido como Mark Zuckerberg, les obligó a todos a mudarse de lugar. Y hoy se fueron a la ciudad de Belén a picar de casa en casa, pero todos dijeron que no. También te digo, ¿no? Oye, eh... ¿Puede parir mi esposa? ¿Mi esposa puede dar a luz y llenar de placenta su cama? ¿Su cama? Así que el único lugar donde se pudieron estacionarse en la ciudad de Belén fue en un establo, con las cabritas, jugando al 1 con José. Ay, amor, ya viene el hijo. ¿Cómo? Y así fue como apareció el admin, en un 24 de diciembre del año 4 antes de Cristo. Vale, vale, reitero lo de antes, sí me importa. ¿Por qué en el año... El moderador, técnicamente, Dios es el admin. Unos magos que presenciaron el nacimiento de Jesús, gracias a una estrella que estaba en el este... Eso es rarísimo, ¿no? Eran como unos tipos millonarios que fueron guiados por una estrella. ...de los judíos. Pero posteriormente, el rey Herodes mandara la ejecución de ese bebé. No sé, tope gratuito. ¿Y cómo se aseguraba matar al bebé Cristo? Algo tranquilito. Eso es verdad, ¿por qué quería matarlo? O sea, tipo, porque... O sea, ahora que lo pienso... A ver, seguramente hay una historia, o se dice algo de que nació el elegido, que le iba a derrocar, o algo por el estilo. Pero sinceramente, no sé el contexto por el que el rey quería mandar a matar a Jesús. ...a todos los bebés menores de dos años que estudiaban... Ah, mira que lo dice, de hecho. Upsis. ...algo tranquilito. Matando a todos los bebés menores de dos años que estudiaban dentro de la ciudad de Belén. Madre mía, qué locos. Si ya le paso, que se los coman, ¿no? Cariño. ¿Y el niño? Así que los padres de Jesús, María y José, tuvieron que escapar a Egipto... Por envidia. Bueno, dijo que se le planteó el rey no matar a los niños, ¿verdad? Dos años para asegurarse de matar a Jesús, pero pues no lo logró. Pero igual no sé por qué quería matarlo. ...para la salvación de Jesús, hasta que el rey de Orodes muriera y volvieran a Nazaret. No se conoce mucho sobre la infancia de Jesús, ya que prácticamente no hay información. Pero por lo que se sabe, tuvo una infancia... Yo no sé qué se perdió. O sea, que se menciona de vuelta cuando tenía 12 años, que literalmente los padres perdieron a Jesús durante 13 años. Eso fue lo más relevante de toda su vida. Literalmente yo siendo padre. Y lo encontraron sentado y aprendiendo de los maestros de la ley en el templo de Jerusalén. A los 30 años, después de ser bautizado por Juan el Bautista, que era su primo el Juan, se fue inmediatamente con toda su polla a pasar 40 días en el desierto sin comer, sin beber, sin follar. Bueno, eso lo lleva aguantando toda la vida. ¿Y por qué se iba al desierto? No sé, se aburría. Ramadán, nivel hacker. De verdad no había razón. ...para liberarse espiritualmente, ya sabes. Fui por mi viaje de autoescubrimiento. No me voy a masturbar. Y en medio del desierto se encontró... No me voy a masturbar. ...al mismo satanás. ¡Uf! ¡Ah! Esta novela es como mi rabo. ¿What the fuck es verdad? Se pone tensa la cosa. Satán le tenta a Jesús... Satán. ...a que se tire por lo más alto de una estructura. Que la mando de que los ángeles le salvarían. Sí, sí, sí. Tú hazlo. ¿Qué real esto? Se pone tensa la cosa. ¿Es la true canon? Ay. ...le tenta a Jesús a que se tire por lo más alto de una estructura. ¿Qué raro esto? Y él bien pinches obediente, ¿no? Sí, sí, sí. Tú hazlo. Voltereta para atrás y de cabeza. En la roca puntiaguda y gritas... ¡Ah! Pero Jesús... Yo no voy a decirlo. Rechazó. Dijo... Mejor no me tiro de 800 metros hacia abajo porque... Sí, ¿no? Puede ser una buena idea no tirarme. ...puedo morir. También Satán le tentó a Jesús convertir las piedras en pan. Pero también rechazó. Pero no hizo eso. La última propuesta era unirse a él y todos los templos serían suyos. Pero Jesús que habría dado dijo... Joder, qué pesado. Yo te he hecho mil veces que no. Que no quiero nada de ti. Ahora, apártate de mi camino. ¡Negro! Y se fue. Jesús mostró que tenía poderes sobrenaturales. Como curar enfermedades. Espera, técnico video. No sé por qué tengo que saber. Recuerda que un día había un video que decía... ¿Jesús era negro? Dar visión a los ciegos. Revivir muertos. Caminar a los cojos. Tenía el pack completo. La gente sorprendida empezó a seguir a Jesús. Hasta formar una comunidad. Y enseñar a sus seguidores a cómo orar. Pero a Jesús no le gustaba que hubiera mucha gente. Así que eligió a 12 mil solteras al azar. ¿Por qué? ¡Oh, my God! Ahora sí que voy a ir al cielo contento. Nada, pero eligió a 12 seguidores. Espera, ¿qué dijo de las chicas? Pero a Jesús no le gustaba que hubiera mucha gente. Así que eligió a 12 mil solteras al azar. ¡Oh, my God! Ahora sí que voy a ir al cielo contento. Nada, pero eligió a 12 seguidores. Yo qué sé. Tú, tú, tú y tú. Y los demás a tomar por culo. Es un perro ahí. Intento. Nada, pero eligió a 12 seguidores. Yo qué sé. Ah, no es un caballo. Ah, no, ni siquiera sé. Creo que es un burro. Así que es un perro. Tú, tú, tú y tú. Y los demás a tomar por culo. Y se convirtieron en los 12 apóstoles. Y serían los máximos... Pero quería inculcar las palabras que supuestamente le dijo Dios, ¿no? Todo así que dejarían sus trabajos para ser testigos de su enseñanza. Para que ellos pudieran difundir su mensaje por el mundo entero. Un día, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén para celebrar el día de la Pascua con sus apóstoles. Y cuando Jesús entró, todos los habitantes le reconocieron. Sabían que era la persona más importante que visó en la tierra. Pero Jesús, con toda su polla, liberó a los animales que estaban enterrados en las jaulas para que pudieran estar en libertad. Denunciando a... ¿Qué mierda decía? ...remeró a los animales que estaban enterrados en las jaulas para que pudieran estar en libertad. ¿Soy perro filón? Denunciando a la... Es verdad, tengo recurso de una película de él como pateando... ¿Cómo se llama? Cajas. Corrupción de los campistas hacia los peregrinos. Creo que es esta. Los campistas eran negociadores de cambio de monedas. Jaulas, dinero. Y cobraban tasas excesivas por intercambio. O sea que Jesús fue a Jerusalén para expulsar a los campistas por la explotación de animales y la corrupción. Y claro, eso a los campistas, a los mayores líderes, no les gustaba nada. Creo que fueron un plan para pasar falsamente a Jesús y que lo mataran. Pero no sabían cómo hacerlo. Hasta que apareció uno de sus 12 apóstoles llamado Judas Iscariot. En que juraría entregarles a Jesús a cambio de tener una recompensación de 30 millones de plata. Eres un Judas. Eh, cena hecha, eh. Pa' unos kebabs. Yo hubiera hecho lo mismo. Un día antes de que Jesús fuera a... Espero que lo diga. Siempre me lo curioso es si Judas se arrepintió, ¿no? Porque técnicamente... O sea, yo sé que Judas fuera un apóstol. Bueno, era un apóstol, ¿verdad? Era un seguidor de Jesús y lo traicionó. Pero me pregunto si luego de eso se habrá arrepentido. Porque tengo un extraño recuerdo que Jesús lo perdonó. Exactamente. Se mató. ¿Sí? Reunieron todos los apóstoles un día anterior. Quizás se arrepintió mucho y se mató, pues. Para celebrar el evento conocido como la última cena. De allí Jesús partió un pan y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Luego pilló un vino y dijo, Bebé de esto. ¿Y esta lo sin? Jesús, perdóname. ¿Me puedes explicar por qué tengo una puta Claymore para comer? Calma, chicos. ¿Qué es eso? Tengo algo que decir. En este grupo hay un soplapollas que me quiere traicionar. Ader todos en el infierno, hijo de puta. ¡Ay! ¡Dios! Pero nunca dijo que sería Judas. El día siguiente, Jesús... Ah, o sea, Jesús siempre supo que le iba a traicionar. Estaba rezando en el huerto Getzaní. Hasta que de golpe vino Judas con unos cuantos soldados y le dio un beso en toda la boca. La gemilla, la gemilla. Para señalar al culpable. ¡Uy, what the fuck es verdad! Un beso en toda la boca. La gemilla, la gemilla. ¿Por qué? ¡Man, retizo! Los soldados. Y le dio un beso en toda la boca. La gemilla. ¿Por qué tan tieso? Mira, la gemilla. Para señalar al culpable. Eh... Estás condenado por... Estás condenado por... Eh... Ah, ¿así señaló que él es malo? Para señalar al culpable. Beso en toda la boca. La gemilla. Oye, qué hijo de puta igual. No es como que te descubrí, te dar y gané todo el dinero. ¿No? Y te ponen... What the fuck. Man, qué desquiciado. Para señalar al culpable. No solamente lo señaló, quizá le habló el oído, el hijo de todas sus maldades. Estás condenado por... Eh... Por pretender ser el rey de los judíos y considerarte el hijo de Dios. Eso es una total amenaza para la estabilidad y el orden público. Tendrás la pena más floja de la ley. Pena de muerte. ¡A torturarlo! ¡Qué chido! No le habló hoy. Ya, pues no sé. Yo estoy opinando. No sé. Tampoco me he leído la Biblia. Señor, no tenemos madera. Ay. Pues no podemos hacer la tortura. Tranquilo, chicos. Yo tengo madera. Soy el único carpintero. ¡A torturarlo! Papá, yo te lo juro. Eh... Críticas sin insultos. ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Papá? A torturarlo. Papá, yo te lo juro. Papá, eso... Espera, ¿eso es real? ¿Eso con la madera que de José? No creo. No, 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 no creo. Tranquilo, chicos. Yo tengo madera. Sí, el papá es el carpintero. No, no. Me falta contexto, ¿verdad? No creo que sea así tan... El único carpintero. A torturarlo. Papá, yo te lo juro. Em... Críticas sin insultos. Yo me cago en todos tus putos muertos. Jesús llevó la cruz solitariamente hasta la cima. Pero entre las palizas que le metían, no podía subir la cruz a la cima del monte Golgota. Ya que estaba muy débil. Pero por suerte, apareció Simón de Cirene. Para subir la cruz. Siendo el único hombre que ayudó a Jesús. Literalmente, ayudar para que le torturen antes. Supongo que también lo condenaron. No, es verdad. Dados romanos le clavaron los pies a Jesús. No sé por qué la gente tiene tanta grima con... Ah, es verdad. Hay un anime de Jesús, ¿no? Que también sale todo gráfico. Sinceramente, la película que me hizo en es la de Pansión de Cristo. Pero no la he visto, sinceramente, en ningún clip que dicen que es súper gore. Y me imagino que quizá la Pansión de Cristo, la escena de colgado, también sale todo ahí sangrando. Lo más cercano que he tenido... ¡Joder! Vale, 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 vale. Lo más cercano que he tenido a eso, o sea, no sé si han visto Outlast 2. En Outlast 2 también era una escena donde te dan clavos en las manos. ¡Joder! ¡Puta madre! Me estoy tocando los pies ahora mismo. Jesús finalmente murió. Una persona llamada José de Arimatea reclamó el cuerpo a Pilato para follarse. ¿Enterrarlo en algún lugar para que pudiera descansar en paz? ¿Qué fue en un sepulco? Tranquilo. Yo tampoco sé lo que es. Lo llamaremos... Cueva. Sí, igual parece una cueva oculta, ¿no? ...entrada con una gran piedra. Y ahora viene el mayor giro de la telenovela. Unas mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús en la cueva... ¿Sabe ser como los cementerios de no se pone tú acá en las culturas peruanas? También la tienen así como en cuevas. ...una sorpresa de que no estaba el cuerpo de Jesús. ¿Os acuerdan de la botella invertida? Según las escrituras, durante un periodo de 40 días hubo una serie de apariciones por parte de Jesús hacia sus discípulos. Cinco veces que Jesucristo fue captado en cámara, ¿no? Proclamando vencedor de la muerte y que resucitó por el poder de Dios. Y también diciéndoles que compartieran sus enseñanzas con los demás. Y que acompañará a todos en el viaje. Ajá. Un espectador viendo cómo me la jalo. También habló a sus seguidores sobre su regreso. Igual no era que se sacrificó por todos nosotros, falta esa parte. Un futuro y que estemos preparados para su venida. Han pasado 1980 años, o algo así, no sé. Soy youtuber, no pienso. Y esta sería la historia completa de Jesús. ¡Sepa! Cuando te has quedado hasta el final, suscríbete a mi pana para no... Oye, no tan fuerte. Igual siento que hay falta de información. Me da gracia verlo porque, no sé, aunque sea un tema sinceramente serio, te lo resume tratando de ser sinceramente conciso. Cuidando de los puntos importantes y más graciosos que vayan con su humor. ¡Apiola! ¡Apiola!